¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desbloquear su teléfono de Xiaomi en el caso tal de que se les haya olvidado el código. Esto lo vamos a hacer de una manera súper fácil, súper sencilla, así que sin más, comencemos. Bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare 4UKey4Android el cual estará en la descripción del video. Lo descargan, lo instalan, obtienen la licencia y luego ejecutan el programa como administrador. Yo les recomiendo que luego de ejecutarlo, en este caso conecten el teléfono a la computadora mediante el cable USB. Ahora, aquí en el programa seleccionamos la opción que nos interesa que es la de quitar el bloqueo de pantalla. Seleccionamos esta opción y vamos a seleccionar la opción que dice quitar bloqueo de pantalla que está de color amarillo. Obviamente vamos a perder toda la información, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta porque ya luego con una copia de seguridad la vamos a poder restaurar. Le damos clic allí y fíjense que acá ya detecta directamente el dispositivo que tenemos conectado y le damos clic al botón que dice quitar ahora. Aquí nos indica que vamos a perder toda la información, confirmamos al botón verde dándole sí y bueno, aquí se va a encargar de recopilar la información necesaria para poder continuar con el proceso. Ahora, lo que tenemos que hacer es entrar en el modo recuperación del dispositivo. Aquí el programa de TinoShare 4UKey nos explica cómo podemos entrar en el modo recuperación. Lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo, entonces vamos a apagarlo de esta manera y esperamos a que se apague en su totalidad. Cuando se apague el dispositivo vamos a mantener presionado el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba hasta que aparezca el logo de Xiaomi. Entonces vamos a intentar hacer eso. Vamos acá a esperar a que en este caso aparezca al menos la batería, al menos la carga para que tengamos la indicación de que podemos continuar. Ahora sí podemos presionar los botones físicos, botón de volumen arriba y botón de encendido y apagado al mismo tiempo. A la cuenta de 3 presionamos y esperamos a que en este caso aparezca el logo de Xiaomi. Cuando aparezca el logo de Xiaomi nosotros vamos a soltar los botones físicos. Vamos a soltar los botones físicos y si lo hacemos correctamente deberíamos entrar en el modo recuperación. Tal cual como nos indica el programa. Este es el modo recuperación. De igual manera nosotros podemos darle clic al botón verde que dice siguiente y aquí podemos seguir los pasos que nos indica. Lo que tenemos que hacer ahora es bajar hasta la opción que dice Wipe Data. Esto lo hacemos con los botones de volumen para desplazarnos. Y cuando estemos en la opción presionamos el botón de encendido y apagado. Y luego nos bajamos hasta la opción que dice Wipe All Data con los botones de volumen. Nos desplazamos y confirmamos con el botón de encendido y apagado. Ok. Bajamos hasta la opción que dice Confirm para confirmar. Y volvemos a presionar el botón de encendido y apagado para confirmar. Esperamos a que en este caso este proceso finalice. Y cuando nos aparezca este mensaje vamos a regresar. Presionamos el botón de encendido y apagado. Y ahora vamos a reiniciar el dispositivo. Para eso vamos a darle a la opción que dice Reboot. Y esa opción la presionamos en el botón, en este caso de encendido y apagado. Y ahora presionamos nuevamente Reboot System para reiniciar. Y el dispositivo se va a reiniciar en su totalidad. Ahora esperamos a que se reinice y ya acá en el programa podemos darle clic al botón que dice Siguiente. Aquí como se pueden dar cuenta ya nos indica de que el proceso ha finalizado y de que se ha desbloqueado. Ok. Correctamente. Podemos darle clic en Aceptar. Ya podemos cerrar el programa. Ya nos podemos ir al dispositivo para, bueno, en este caso configurar la información necesaria. Lo primero que tenemos que configurar en este caso es el idioma y la región. Ok. Luego de esto tenemos que conectarnos a una red Wi-Fi después de aceptar los términos y condiciones. Y cuando nos conectemos a la red Wi-Fi nos va a detectar la cuenta que teníamos anteriormente. Nos va a pedir seguramente el código de seguridad. Pero en este caso vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Google que teníamos configurada anteriormente. Luego de iniciar sesión podemos configurar la misma cuenta o utilizar una nueva. Y ya luego podemos, en este caso, restaurar una copia de seguridad de la información y configurar nuevamente un código de seguridad y finalizar la configuración respectiva. Pero ya vamos a tener acceso al dispositivo y ya podemos configurar, bueno, copia de seguridad, nuevo código, etc. Espero que les haya gustado. Recuerden que toda la información estará en la descripción del video. No olviden apoyarnos con un like. Soy Carlos Vallejo y hasta pronto. Gracias por ver el video.